Jugarlo en su humilde alcoba El frío no le hacía nada, pues su mamá lo abrazaba Su padre hizo lo que pudo, 18 años lo mantuvo Consiguió para un coyote, pero salió del borlote Por suerte cruzó derecho, lo primero estaba hecho Se fue a donde lo esperaban, señores que lo ocupaban Lo llevaron a un McDonald's, sin comer llevaba horas Sin comer llevaba horas Pa' financiar sus apuestas, trabajó por horas extras Cambió el jale que tenía, y ahí se fue yendo pa' arriba Empezó a leer revistas, y visitaba las pistas Unos meses de encubierto, hasta que se hizo un experto Un ranchito saco fiado, al año estaba pagado De puro animal ligero, reta con corral entero El trabajo es adictivo, cuando llega el efectivo Y ahorita son sus ganancias, las carencias de la infancia Las carencias de la infancia A sus padres los visita, ya los tiene más cerquita Su felicidad se nota, sean triunfos o sean derrotas Lo que antes eran migajas, ahora le llegan por cajas Torobrets, cuartos de milla, bailarines y de silla Su nombre y sus apellidos, son datos que están prohibidos Se toma sus precauciones, solo él sabe sus razones Los hijos de sus abuelas, le dieron la vieja escuela Supo sacar pa' las odas, aquel niño de la escoba Aquel niño de la escoba